¿De fondo a dónde? ¿Oye esa vaina? Suéltame, que estoy puesto pa' cuarto Suéltame, que esa carro va a ir la cara Suéltame, vive tu vida Suéltame, y deja vivir la gente Suéltame, suéltame Andamos en la calle prendido Dando corriente Andamos en la calle prendido Dando corriente Dando corriente Dando corriente Estamos de regreso con más del contenido De Arte y Medio Y en esta ocasión nos acompaña un intérprete Del género urbano, Carlitos Wey Y vamos a hablar de Suéltame Tu nuevo sencillo, bienvenido A Arte y Medio, ¿cómo te sientes? Bien, bien, super bien, buenas tardes, de verdad que me siento En mi casa como siempre, y ahora con otra Bella Dama también aquí Atendiéndome, bien Porque estás en tu casa Claro que sí, estoy en mi casa Bueno, agradecido con papá Dios Ante todo, también con ustedes los medios de comunicación Que se hacen eco De todo lo que uno hace Tú me entiendes Y lo llevan a que las personas Lo escuchen y de verdad lo puedan palpar Y estamos aquí promocionando mi nuevo sencillo Que se llama Suéltame No el nuevo sencillo Sino el audio El audiovisual El audiovisual del tema Suéltame ¿Quién tiene que soltarte? Bueno, no, no No solamente a mí Sino que suelten a cualquiera Que lo tengan como cohibido De poder lograr cualquier cosa El tema en realidad lo dice Con un concepto bien definido O sea, callejera mente Pero con una palabra Que se utiliza plural en la sociedad Y de verdad Ha resultado muy bien De verdad El tema ha tenido buena acogida Le agradezco mucho A todos los DJ Y la prensa Y todas esas personas Que me han apoyado Mis redes sociales Mis fanáticos De verdad Los amo Pero No quiero tampoco quitarla Dejar que pase la posibilidad Sin antes decir O sea Como yo me siento Del apoyo que le han dado A mi último tema Que se llama Chipiando Es un tema que tenía Un concepto también Callejero Y de verdad Agradezco mucho Que fue un tema Que tuve que soltarlo Así Sin ningún tipo de preparación Por el motivo De que lo subí a mi canal De YouTube Para hacer la promoción Y todo Y todo organizado Y se volvió un escándalo Me lo cogieron Me lo cogieron Y bajaron el tema Con una Como con un programa Que tiene la calidad Muy bajita Y cuando Bueno Hicieron un daño Tuve que soltarlo El otro día Sin ningún tipo De promoción Y sin nada O sea Me destruyeron Todo un trabajo Que tenía yo hecho Que incluso tenías montado Claro que sí Pero le agradezco a Dios Porque ya el tema ya El tema es un escándalo El tema ya Todos los DJ Lo absorbieron El tema ya está en el Ciba El tema está en el sur El tema está en el este En todas partes Se expandió rápidamente Y de verdad Y también Ajá ¿Con quién te escucharemos? Bueno me escucharán nuevamente Con mi hermano Secky Vicini Con el cual tengo un tema Le tres paquetero Secky Vicini y yo Que se llama Eso no en A El cual tenía una versión Muy underground Entonces después Lo limpiamos Y gracias a Dios Una versión más comercial Una versión mucho más comercial Que llegó a la radio Y de verdad Ha sido increíble El apoyo Que le han dado A ciertos temas Todos esos temas Que yo he venido haciendo Que he hecho pocos Para el gran auge Que hay de la música urbana Que diario salen temas Pero cada uno de ellos Me ha dado un resultado El cual yo Lo he aceptado increíblemente Y he podido también absorber Lo que es la energía positiva De todo Es un buen trabajo Que pueda llegar A todo público ¿Habrá un feature Incluso con Crazy Design? Habrá un feature Y con artistas internacionales Ok Habrá un feature Y con artistas locales Que no nos puedes adelantar Eh Bueno, por ahora no Porque están trabajando Y tú sabes que No me gusta mucho hacer Echo de cosas Ahora, cuando ya está En todos los redes Ahí vengo y traigo Las primicias Como siempre hago por aquí Que traigo mis primicias Y gracias a Dios Cada vez que vengo Y traigo una primicia Es un éxito ¿Y quiénes trabajan contigo A nivel de producción En este disco? Bueno, a nivel de producción Ahora en mi último tema Trabajó DJ Manny Que es de Jarabaco Un amigo mío Desde mucho tiempo Desde mis inicios De cuando teque teque También trabajo Draco Trabajó Big Creek Que me han producido Ya varios de mis sencillos Que yo he trabajado De mis temas Y también por ahí Tengo el tema El tema Suelta Me lo produjo Chael Produciendo Por ahí vienen muchas cosas También tengo Voy a incursionar También con mi hermano Breikol En producidera También me voy con DJ Plano DJ Patio O sea, me voy a abrir Dinico Voy a trabajar con todos Mis productores Pero tú el pueblo Y los mejores Gracias a Dios En República Dominicana El talento Increíble Tanto en lo musical Como en las producciones En los audiovisuales Ese audiovisual me lo hizo Un joven que es de Santiago Y está radicado En los Estados Unidos Que se llama Paul and Graff El de Suéltame Que pueden entrar A mi canal de YouTube Y ahí pueden también O en el link De mi biografía Ahí pueden escuchar El tema Chipeando Que está en la calle Y pueden ver el video De Suéltame Gracias por el apoyo Se suscriben Y me dejan su comentario Por favor Carlitos Gracias por compartir Con nosotros Traernos toda esta información Sobre tu carrera Tú sabes que tenemos el ojo Encima de ti Estamos apoyándote Y de verdad Que apostamos A tu éxito Siempre Agradezco Te estaba buscando Negro Te estaba buscando Agradezco también No, no Es que son mi gente Es que son mi familia De verdad que agradezco Siempre las puertas abiertas De aquí Pero no podía irme Antes Sin darle la primicia Ajá Me encanta Que me traigan primicia Tengo una primicia Para ustedes Ya en menos de dos meses Comenzamos Comenzamos a rodar Una película Pero no puedo contigo El cual Yo voy a tener un papel Que es una chulería A mi hermano Eddie Jiménez Se llama Sociedad de Locos Eso es una primicia Que yo tenía guardada Para ustedes Estamos trabajando Muchas cosas Cambio de imagen Carlito Wey Un poquito más delgado Más en la onda Poniéndome bonito Para ustedes Porque ustedes Son responsables Carlito Wey Con cambio de imagen Nueva música Y película de camino Y un equipo De trabajo Que tengo increíble Desde mi esposa Cati Ortiz Tengo a Maldonado Tengo a Flavia Punto Music Que es mi compañía Keyuzzi Music Hansel 15 en la calle Promo 809 Mi fotógrafo Que siempre está tido por ahí Michelle También tengo mi bailarina Melkis Tengo también a Wilson Tengo también a mi DJ tremendo Mi W Profeta Deca Que tiene un video nuevo De verdad que Esto no es un grupo Esto es una familia Una familia ¿Con quién compartieras créditos En esta película? Ya me emocioné Con lo de la película Bueno Eso me lo voy a reservar Porque yo tengo que decir Mis cosas y cada quien Dice lo suyo Pero de verdad que van a ver Otros exponentes urbanos Y van a ver muchas personas Del medio De verdad Porque ese joven Eddie Jiménez Cuando se propone algo Lo logra Y la idea que él tiene Una idea bien fértil Bien chula Carlitos Gracias por traernos Esta primicia Aplaudimos Tu éxito Y nada Con Papá Dios En todos los proyectos Te felicito también Por lo bien que Lo estás haciendo Aquí en Antimedio Y de verdad No para mí Sino para ella Un aplauso Por favor Ay que bello Gracias Gracias Amigos Con esta información Nos vamos a una próxima Pausa comercial Te amo Te amo Gracias.